La municipalidad viene trabajando conjunto con Enosa, sensibilizando a las personas con lo que es el ahorro de energía, su consumo, su cuidado, el mejor manejo y a la vez también apoyando lo que es los parques, está haciendo limpieza, está haciendo sembrando, reactivando los parques más que todo acá el 26 de octubre. Por la noche era un poco de peligro pasar por aquí, pero ahora ya vemos como está bien iluminado, ya vemos que hay un poco más de seguridad. Nos daba miedo salir al parque, pero ahora ya podemos salir por aquí a dar una vueltita. Acá pues antiguamente como era todo oscuro, todo oscuro no había luz, entonces después ha venido la luz, entonces ya con la luz también estos arbolitos ya crecieron. Me parece bien porque estaba oscuro todos estos meses de lluvia que ha habido, se apagaron, pero hay un nuevo rostro y ha cambiado totalmente. Enosa, estamos contigo.